¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Crecer en Salud, el programa que semana tras semana habla de ese consejo que vos estás esperando. Mi nombre es Lorenzo Morales y hoy va a estar con nosotros el Dr. Juan Martín Estala que nos va a hablar de menopausia. También va a estar con nosotros Gerardo Ábalos, nuestro médico veterinario amigo, que nos va a hablar de trastornos urinarios en nuestras mascotas. Por eso vamos a la presentación y comenzamos el programa. El Dr. Juan Martín Estala Juan Martín Estala, médico ginecólogo. Juan Martín, ¿cómo estás? Bien, siempre acá, me siento en casa. Exactamente y nosotros también sentimos como si fueras de la casa. Lo sé. Juan Martín, hoy te hemos citado para que hablemos de menopausia. Menopausia. ¿Qué es la menopausia? La menopausia por definición de la Organización Mundial de la Salud es que una mujer deja de menstruar y pasa un año sin menstruar, esa mujer comienza a estar en menopausia. Luego de ese año, todo sangrado que tenga posterior es anormal. Si nosotros es interesante conocer la vida de un ovario, una niña recién nacida tiene un ovario que está relativamente en reposo hasta que llega a los 9, 10, 11, 12, 13, 14 años que comienza la actividad con su primera menstruación menarca. Después el ovario tiene una vida de reproducción en su actividad plena que tira alrededor de 400 ciclos en la vida y el ovario no muere de golpe, no tiene muerte súbita. Va muriendo lentamente como un árbol se va secando de a poco y eso se llama climaterio. El climaterio es una etapa en la cual la mujer comienza con las irregularidades menstruales como primer síntoma, los atrasos menstruales, sofocos, irritabilidad, hormigueo, calores, tuforada, se ponen rojas, le sube el calor a la cara y luego la menstruación cesa y una vez pasado el año, esa mujer está en menopausia. Lo interesante de esto es que una mujer que en la Argentina el promedio de la menopausia son 49 años y 8 meses es decir, que una mujer pasa un tercio de su vida en menopausia. Bien. Esta menopausia le genera un montón de síntomas como los que dijimos y que también afecta notablemente su sexualidad y nosotros tenemos un montón de cosas para ayudar a que este tercio de su vida tenga mejor calidad de vida. Bien. Por eso, bueno, por todos estos síntomas que vos mencionabas, por ahí le hacemos mala fama a la mujer que está pasando por este proceso, ¿verdad? Sí, pobre mujer que pasa por ese proceso. Siempre hay imbéciles que se ríen de algo y, por ejemplo, reírse de una mujer en perimenopáusica o menopáusica, sobran. Sobran. Bien. Bueno, vos hablaste recién de tratamientos para hacer más llevadero esto y ayudar a la mujer en este periodo, en este proceso, ¿no? Obviamente. ¿Qué tipo de tratamientos pueden ser? La falta, el cese de la actividad ovárica, aparte de esos síntomas que generan, que son los menos importantes, impacta fuertemente el déficit de estrógeno, que es la hormona principal que produce el ovario, impacta principalmente sobre los huesos y impacta sobre la protección, los estrógenos protegen las arterias, dándole luz. Cuando dejan de haber estrógeno, empiezan a haber depósitos de grasa dentro de las arterias y, previo a la menopausia, se infarta de cada cinco infartados, cuatro son hombres y uno es mujer. Cuando las mujeres están en menopausia, nos alcanzan a nosotros. Bien. Bien. Entonces, ¿el tratamiento cómo sería, Juan Martín? El tratamiento, básicamente, existe como todo tratamiento médico, existen regímenes que son higiénico-dietético, una paciente menopáusica, es bueno que tenga su actividad física, es bueno que la actividad física recomendada es la caminata, la actividad física recomendada es la natación, es la bicicleta, que no tengan impacto, el sol, el sol, y en la dieta, el calcio, que básicamente está en la leche, o derivado, es decir, yo no tomo un vaso de leche, pero yo con una empanada de jamón y queso puedo reemplazar el vaso de leche que no tome al desayuno, o con una porción de pizza, ¿no? Bien. Es decir, pero la ingesta de lácteos es central. Es muy importante. En una embarazada como régimen higiénico-dietético. Bien. Actividad física calcio. Y luego existen tratamientos que nosotros podríamos clasificarlos como hormonales y no hormonales. Dejamos el subvenso en esto, te interrumpo Juan Martín. Vamos a la pausa y contamos de qué se trata esto. Muy bien. Pausa y ya volvemos. Vos ya lo elegiste. En Lorenzo lo podés tener hoy. Nuevo Palio Atractive. Retíralo ya con veintinueve mil novecientos pesos. El resto en cuotas fijas en pesos. Con la financiación más conveniente del mercado. Lorenzo Automotores. Concesionario Fiat. Tu próximo auto está aquí. Instituto Doctor Mercado. Centro quirúrgico de especialidades oftalmológicas. Trayectoria innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Doctor Mercado. 3 de febrero, 448 San Rafael. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a través de su programa de formación continua, invita a trabajadores rurales a inscribirse en los cursos gratuitos sobre tareas agropecuarias. No importa si estás ocupado o desocupado, o si buscas tu primer empleo. Con estos cursos podés aprender labores vitivinícolas, frutihortícolas, olivícolas, del ámbito ganadero, forestal o apícola. Si estás interesado y tenés entre 18 y 65 años, acércate con tu DNI al IDR, Instituto de Desarrollo Rural, San Martín 601, Tercer Piso, Mendoza. Llama al 0261-4056000 o entra a www.idr.org.ar Programa de formación continua para trabajadores rurales. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Detrás de cada prenda hay una historia. Un trabajo exquisito de moda, diseño y tendencia. Vestirse bien ya no es ningún secreto. J.R. Alarmas Te ofrece los mejores sistemas de seguridad electrónica para su comercio y hogar. Monitoreo de alarma desde tu celular. Cámaras de seguridad. Monitoreo satelital para vehículos y flotas. J.R. Alarmas. Chile 555. Diagnóstico Médico ofrece a sus pacientes un servicio de alta calidad humana y tecnología con equipos de última generación para la práctica de diversos estudios de diagnóstico por imágenes. Diagnóstico Médico. Calidad superior en imágenes. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir, a vivir en salud y con optimismo para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público Teodoro J. Chetacobo Bien, volvemos a la pausa, seguimos con el Dr. Juan Martín Estala. Estamos hablando de menopausia, este proceso tan común en todas las mujeres, y tan difícil a veces. Entonces estamos diciendo cómo acompañarla de mejor forma, hablamos de una alimentación adecuada, de actividad física, y dejamos ahí en suspenso el tema del tratamiento hormonal. ¿De qué se trata esto? Básicamente es bueno transmitir que una mujer que está en la menopausia, que los síntomas que padece, que para cada uno de sus síntomas, de su dolencia, nosotros tenemos cómo aliviarlo, que la gente se lleve esto. El tratamiento básicamente, nosotros lo vivimos en hormonales y en no hormonales, los no hormonales tienen un impacto claramente menor sobre la sintomatología, pero tienen menor riesgo. Y los tratamientos hormonales, obviamente, nosotros tenemos, existe hoy un comprimido, una inyección, un parche, un gel, que la mujer puede colocarse y que ese comprimido, esa inyección, ese gel, le da el estrógeno que la mujer, que su ovario no funciona, nosotros se lo damos desde afuera. El estar expuesta mayor tiempo a esta hormona, genera inconvenientes, como queda claro que las mujeres que toman hormonas, tienen más chances de tener cáncer de mama, que la que no lo toman. Las que toman hormonas, tienen más chances de tener cáncer de endometrio, que es la parte interna del útero, que la que no lo toman. Es bueno transmitir qué es hoy el tratamiento, porque el tratamiento pasó hormonas para nadie, después vino una oleada como hormonas para todo, y hoy lo adecuado es que una paciente conozca las opciones, yo digo que por lo menos de tres meses de tratamiento, la opción hormonal y la opción hormonal en la forma que elija de la administración, compare con cuál se siente mejor y ella decida, más que el médico, yo o que el profesor de la Universidad de Houston, pueda elegir cuál es el tratamiento que ella se siente mejor. Se entiende. Exactamente, la sensación del paciente. Que es con el que se sienta mejor, porque es cierto que hay gente que necesita realmente la hormona y opta por el riesgo que ésta produce a cambio de sentirse mejor, y hay gente que el tratamiento hormonal no le genera los cambios suficientes sobre los riesgos que puede correr y opta por no abusarlo. Perfecto. Bueno, más que claro Juan Martín, se nos acaba el tiempo, pero yo creo que la gente se ha sacado muchas dudas con respecto a esto y con el tratamiento de hormonas que uno cuando habla de hormonas por ahí también ve el cuco muchas veces. Sí, obviamente no es ningún cuco, es una herramienta que nosotros podemos utilizar y que si no la conozco no puedo descartar. Exactamente. De lo que no conozco no puedo opinar, de la persona que no conozco no puedo hablar y del tratamiento que no he hecho no puedo emitir opinión. Exactamente, siempre con acompañamiento profesional como corresponde. Juan Martín, vos sabés que nuestros invitados siempre llevan un obsequio a la gente de Quality, un vino personalizado. Sí, fantástico, que riquísimo. Es muy desexquisito. Y transmitir que alguna vez, que sea el espacio un poquitito más largo, así nosotros podemos conversar un rato más. ¿Cómo no? Pero igual vos sabés que la invitación está abierta siempre para vos, así que podemos ampliar el tema. Lo sé, lo sé. Más que invitado, llego a mi casa, no necesito invitación. Bien, entonces te esperamos pronto Juan Martín. Cuando ustedes manden. Vos solo te invitaste y yo lo reafirmo. Nosotros nos damos una pausa y seguimos charlando. Diagnóstico Médico ofrece a sus pacientes un servicio de alta calidad humana y tecnología con equipos de última generación para la práctica de diversos estudios de diagnóstico por imágenes. Diagnóstico Médico. Calidad superior en imágenes. Doctora Claudia Benítez. Estética labial y dental. Especialista en ortopedia y ortodoncia dentofacial. Cambia tu vida. Animate a sonreír plenamente. Doctora Claudia Benítez. Gutiérrez 391. Teléfono 4430 584. Instituto Doctor Mercado. Centro quirúrgico de especialidades oftalmológicas. Trayectoria innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Doctor Mercado. 3 de febrero 448 San Rafael. Te recuerdo que me viste Valentino. Le agradecemos a la gente de Valentino. Que hace lo posible conmigo. Bastante bien. Se porta bastante bien Valentino. Y ahora sí le vamos a dar el pie a un amigo de la casa. El doctor Gerardo Ábalos. Bueno, que venga Gerardo que hable. Yo Gerardo voy a cuidar tu vino. Ya vengo. Vos habla tranquilo. Ya vengo. ¿Qué tal? Vamos a seguir hablando del tema que habíamos estado tratando en el último programa que nos vimos, que son los trastornos urinarios y habíamos hablado de lo que era el síndrome obstructivo urológico felino o FUS, como ustedes le quieran llamar, que era aquel trastorno en donde nuestro gato empieza a tener cálculos, empieza a tener arenilla en su vejiga y en su uretra y de esa forma se complica bastante la micción. Habíamos hablado de que las causas eran imprecisas, o sea que se asocia con el alimento balanceado, pero hay algunos gatos que comiendo alimento natural también lo han hecho. Habíamos hablado de que tenemos que hacer que nuestro gato tome la conducta de beber mucha agua. Acuérdense que habíamos hablado de esa técnica de utilizar la lata de atún desmenuzado en donde íbamos a colar el agua, íbamos a mezclar ese agua con agua natural e íbamos a servir ese agua en platos playos en diferentes lugares en donde el gato encuentre agua y pueda tomar agua como toman los leones, que es bajando la cabeza y levantando la cola. Fundamentalmente siempre sabemos que a los gatos les tenemos que dar en recipientes amplios porque no le gusta que toquen los bigotes con los bordes de los recipientes y esa tontera puede hacer que nuestro gato pierda el hábito de tomar mucha agua y nos complique, ya que la presentación del síndrome urológico felino sería más frecuente en un animalito que no toma agua a que aquel otro que toma mucha agua. Bien, esa era la prevención. Nuestro gato hoy presenta el cuadro. Habitualmente la mayoría de los propietarios de los pacientes confunden el no poder despecar con el no poder orinar. El gato está nervioso, tomó una conducta extraña, va varias veces al sanitario, ven que empieza a querer hacer sus necesidades en lugares donde habitualmente no lo ha hecho nunca. Eso es el primer signo de que nuestro gato, en este caso, está con tenismo, está con sensación de querer hacer. Muchas veces, cuando hay una cistitis o una uretritis, que son inflamaciones de la vejiga y de la uretra, sin necesidad de que sea por el anillo o cálculos, también van a presentar este mismo signo, pero está nosotros poder reconocer que en una cistitis o en una uretritis el animalito va a estar haciendo pis de agotas. Por todos lados va marcando, va haciendo de agotitas. ¿Por qué? Porque tiene la sensación de que tiene orina para hacer, pero realmente no tiene nada y es por eso que solamente cae una gotita o en muchos casos, nada. Cuando nuestro animalito no puede orinar, obviamente que por más que trate de hacerlo, todos sus intentos son infructuosos y nosotros vamos a ver que nuestro gato no orina. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de esto, urgente lo llevan a su veterinario. ¿Por qué? Por el hecho de que lamentablemente un gato no tolera no orinar, se intoxican muy fácilmente con los residuos que tendrían que eliminar con la orina y lamentablemente esto puede llegar a ser mortal. Me interesa hablar un poquito más de esto, así que en el próximo bloque nos vamos a explayar un poquito más. Bienvenidos, bienvenidos al nuevo café de Le Boulanger, el lugar para disfrutar nuestro delicioso café y especialidades, el lugar para disfrutar del encuentro o concretar esa reunión con amigos o de trabajo con el mejor servicio, atención y la caridad de siempre. Bienvenidos a lo nuevo. Bienvenidos a Le Boulanger Café y Poli Trigoyen 926. Doctora Claudia Benítez, estética labial y dental, especialista en ortopedia y ortodoncia dentofacial. Cambia tu vida, animate a sonreír plenamente. Doctora Claudia Benítez, Gutiérrez 391, teléfono 44-30-584. Vos, ya lo elegiste, el Lorenzo lo podés tener hoy. Nuevo punto atractivo, retíralo ya con 32.300 pesos. El resto en cuotas fijas, en pesos, con la financiación más conveniente del mercado. Lorenzo Automotores, concesionario Fiat, tu próximo auto está aquí. Vecchia Terra Multiespacio, organiza tu evento mejor de lo que soñaste. En el corazón de la ciudad, festeja tus 15 graduaciones, bodas, aniversarios y todo tipo de eventos. Con la excelente gastronomía que ofrece el Vecchia, haremos de ese momento un recuerdo inolvidable. Vecchia Terra Multiespacio. La medicina no solo debe curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir, a vivir en salud. Y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público, Teodoro J. Chetacob. Como les decía en el bloque anterior, si su gato no puede orinar, urgente al veterinario. El colega va a darse cuenta si en realidad la uretra está tapada, o sea, si el gato no puede orinar, ya que la vejiga realmente a veces toma una dimensión terrible y encima está tensa. Como para que ustedes traten de darse cuenta de lo que siente el gato. Piensen que uno a veces está haciendo trámites, está ocupado y aguanta para ir al baño. Y cuando llegamos muchas veces hay dolor. Imagínense lo que es para el poder animal querer hacer y no poder. Un cuadro realmente horrendo. En primera instancia, cuando llega el gato, tratamos de realizar las maniobras que utilizamos habitualmente para tratar de que si el cálculo está en la parte peniana de la uretra, que el cálculo salga para evitar el sondaje. Por el hecho de que, en la mayoría de los casos, al gato hay que sondearlo y hay que dormirlo. Si nosotros no estamos seguros de cuánto tiempo hace que nuestro gato no puede orinar, es un riesgo el tema de la anestesia, ya que nuestro gato puede llegar a estar intoxicado con los residuos que tendría que eliminar con la harina y al no poder orinar no puede hacer. Y lamentablemente la anestesia en esos casos es riesgosa. Hay muchos casos en donde lamentablemente si la vejiga no puede vaciarse por una maniobra normal, que es el masaje del pene, para tratar de que la arenilla que se aloja en la uretra peniana se elimine. Hay que sedar al paciente, hay que intentar sondearlo y muchas veces por el tamaño del pene del gato y los treta que es la uretra del gato, se hace bastante, bastante difícil. Una vez que nosotros, los veterinarios, tratamos de eliminar la orina retenida, ya después tenemos que empezar a hacer la evaluación del paciente, ya que si el gato no puede eliminar la orina a través de la micción, lamentablemente se va a provocar el mismo cuadro a que si el gato tuviera una insuficiencia renal y no nos estaría formando la orina. ¿Por qué? Al no poder orinar, el aumento de presión dentro de la vejiga hace que la orina tenga un reflujo, vuelve hacia la pelvis renal provocando un aumento de presión dentro del riñón y eso hace de que llegue, deje de llegar sangre adentro del riñón, deja de funcionar el riñón. Los residuos de la orina empiezan a pasarse a la sangre, ya que el organismo siempre trata de equilibrar cavidades. La vejiga está llena, tiene mucho contenido, el abdomen que está al costado no, entonces empiezan a pasarse hacia el peritoneo residuos de la orina a través de la vejiga. El peritoneo es un mesotelio, es una membrana que tiene muchos vasos sanguíneos, entonces enseguida se empieza a contaminar la sangre y lamentablemente nuestro gato tiene lo que se llama insuficiencia renal post-renal, un cuadro terrible. El año pasado en la veterinaria tuvimos muchos problemas porque muchos pacientes que llegaban al consultorio con el síndrome obstructivo urológico felino, por más que hemos realizado todas las maniobras, lamentablemente los animales fallecían por esta insuficiencia renal que es muy difícil de que el gato la solucione. Entonces, lo primero, tratar de darnos cuenta inmediatamente. Lo segundo, si nosotros tenemos un gato que hemos hecho la terapia en su momento y hemos logrado solucionar el problema agudo, o sea, lo hemos podido sacar de la obstrucción, tenemos que trabajar en la prevención. ¿Sí? Como primera medida hay alimentos medicados que vienen preparados para tratar. En los casos de la estruvita que es el mineral más frecuente que obstrucciona las vías urinarias del gato, acidificantes de la orina y un bajo contenido del magnesio, ya que el exceso de magnesio ayuda a la formación de estruvita. ¿Sí? La otra, tratar de una vez a la semana darle alimento natural, como hablamos en el programa anterior, darle el atún, darle el agua del atún para que nuestro gato, aunque sea uno o dos veces a la semana, trate de orinar mucho y de esa manera vaya barriendo, ¿sí?, lo que sería su vía urinaria y de esa manera no forme otra vez la estruvita, la arenilla, los cálculos. Ahora les voy a mostrar los cálculos del Bartolo. El Bartolo Suárez es un paciente que atendemos hace muchos años. Hemos llegado a operarlo por este caso y lamentablemente el gato tiene la tendencia a formarlo. La gente se preocupa mucho. Le dan, sí, el alimento medicado, pero igual el gato sigue formando cálculos. Acá les voy a mostrar dos. El primero que voy a tener en mi mano derecha es el primer cálculo y el que voy a mantener en la mano izquierda es el segundo cálculo que hizo después. Así que es un caso muy delicado. Consulten a su veterinario tanto en la prevención del cuadro así como en la prevención de la residua, o sea que el cuadro no vuelva. ¿Sí? Como siempre espero haberle sido útil y ahora les voy a contar una incidencia, ¿no? Yo hoy vine al estudio a grabar con el conductor, ¿sí? El conductor no aparece. No sabemos por qué. Acá la gente de la producción dice que tiene miedo, porque hay un pequeño problemita que tenemos que solucionar. Un problema interno que ya lo hemos hablado con ustedes. La gente de producción me alcanza mi vino. Muchísimas gracias, Elvio. No puede ser que yo me lleve el vino si el conductor no está. Esto vamos a tener que tratarlo en cámara y bueno, ustedes ya sabrán el desenlace que tendrá esto. Hasta luego. ¿Gerardo? ¿Dónde está Gerardo? ¿Se fue Gerardo? ¿Gerardo le traía un vino? ¿Llegó el vino Gerardo? Ah, sí, yo se lo estaba cuidando a mi amigo Gerardo Ábalos. Escuché algo que decía mi Gerardo, no sé qué. Bueno, ya lo hablaré con Gerardo. Bueno, yo te estaba cuidando el vino, ahora la gente de producción lo está mirando con cariño. ¿Te diste cuenta que no soy yo Gerardo, no? Yo quería estar presente, pero sacrifiqué el placer de charlar con vos para cuidar tu obsequio. Bueno, el obsequio de la gente de quality. Pero bueno, ¿qué fuiste? Te perdiste el segundo vino, Gerardo. Qué lástima. Vamos a una pausa y disfrutamos del vino, el segundo vino que era para Gerardo Ábalos. La medicina no solo debe curar a enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir, a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Hospital Público, Teodoro J. Chetacón. Doctora Claudia Benítez. Estética labial y dental. Especialista en ortopedia y ortodoncia dentofacial. Cambia tu vida, animate a sonreír plenamente. Doctora Claudia Benítez. Gutiérrez 391. Teléfono 44 30 584. Detrás de cada prenda hay una historia. Un trabajo exquisito de moda, diseño y tendencia. Vestirse bien ya no es ningún secreto. Valentino. 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 El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a través de su programa de formación continua, invita a trabajadores rurales a inscribirse en los cursos gratuitos sobre tareas agropecuarias. No importa si estás ocupado o desocupado, o si buscas tu primer empleo. Con estos cursos podés aprender labores vitivinícolas, frutiortícolas, olivícolas, del ámbito ganadero, forestal o apícola. Si estás interesado y tenés entre 18 y 65 años, acércate con tu DNI al IDR, Instituto de Desarrollo Rural. San Martín 601, Tercer Piso Mendoza. Llama al 0261 4056000 o entra a www.idr.org.ar. Programa de formación continua para trabajadores rurales. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. JR Alarmas. Te ofrece los mejores sistemas de seguridad electrónica para su comercio y hogar. Monitoreo de alarma desde tu celular. Cámaras de seguridad. Monitoreo satelital para vehículos y flotas. JR Alarmas. Chile 555. Uno Fire, confiabilidad y economía. En Lorenzo, retíralo ya con 17.400 pesos. El resto en cuotas fijas y en pesos. Consultá por nuestra promo y por una pequeña diferencia. Te lo llevas con aire acondicionado, dirección asistida y CD. Lorenzo Automotores, concesionario Fiat. Tu próximo auto está aquí. Instituto Doctor Mercado. Centro quirúrgico de especialidades oftalmológicas. Trayectoria, innovación en la recuperación de la visión. Turnos inmediatos para pacientes quirúrgicos. Instituto Doctor Mercado. 3 de febrero, 448 San Rafael. Diagnóstico Médico ofrece a sus pacientes un servicio de alta calidad humana y tecnología. Con equipos de última generación para la práctica de diversos estudios de diagnóstico por imágenes. Diagnóstico Médico. Calidad superior en imágenes. Nos estamos despidiendo del programa de hoy, pero antes como siempre le quiero agradecer a la gente de Bequia Terra que nos recibe aquí en su casa. Le agradezco también a la gente de Valentino que me viste, a la gente de Roticería Diego que nos acompaña con su exquisita comida. También le agradezco a la gente de Quality que nos acompaña con sus vinos. Y por supuesto a vos que siempre estás de aquel lado como sucede en todos los programas de Crecer en Salud. Así que de esta forma te digo, chao. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!